La Universidad Autónoma de Bucaramanga ofrece ahora nuevas alternativas para sus estudiantes. Se trata de los horarios extendidos, para que cualquier persona tenga la posibilidad de estudiar en horarios no convencionales. Con el propósito de beneficiar a los estudiantes que alteran sus estudios con el trabajo, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, amplió su jornada académica en horarios distintos a los laborales. Pudimos identificar los programas que principalmente tienen esa tendencia y esa demanda en un mercado que no necesariamente son los estudiantes de colegios. La exploración se hizo a nivel de empresas y personas que ya se encuentran laborando y que por tal razón requieren de horarios especiales. Los nuevos programas que ofrece la universidad en horario extendido son Derecho, Contaduría Pública, Educación Preescolar y las Ingenierías de Sistemas, Mercados y Financiera. Las clases se han programado antes de las 7 y 30 de la mañana y después de las 6 y 30 de la tarde. Bueno, la verdad me vi muy beneficiada ya que yo pues siempre había tenido como un perfil muy contable, pero pues acá era solamente horarios en la mañana, entonces tuve que desenfocarme un poco de la parte laboral, ¿sí? Recién en noviembre publicaron de que la UNAD había extendido sus horarios, empecé de nuevo a buscar empleo en la parte contable. Espacios como la biblioteca, el centro de atención en TIC y salas de informática, así como admisiones y registro académico tendrá horario extendido. Hemos hecho muchas reuniones ya con nuestros docentes, la idea es cambiar la mentalidad y entender que estamos en una universidad de puertas abiertas que va a estar laburando de 6 de la mañana a 10 de la noche. Están preparados para atender la población, sus necesidades y poder adaptarse de manera natural. Este esfuerzo tanto económico como logístico espera la UNAD se vea reflejado en los resultados de los estudiantes beneficiados con estos horarios.